Y significa que el turismo es un negocio, es un negocio que rinde, que da rentabilidad, que genera también una sinergia dentro de la misma economía y hoy un destino como Iguazú es un destino potable, es un destino sustentable, ecológicamente y también económicamente. Así que la verdad que este tipo de inversiones, nadie realiza una inversión de estas características sin antes hacer un estudio de mercado, sin tener una proyección del recupero. Así que bueno, claramente acá hay toda una logística puesta, hay un plan de negocio que no es a corto plazo, es a largo plazo, pero que tiene una proyección la verdad que muy importante y como decimos siempre con el Gobernador, cada vez que nos juntamos y hablamos del destino Iguazú, esto que parece ser ahora el boom de Iguazú, recién es el piso, recién es el piso de Iguazú y bueno, este tipo de hoteles nos dan digamos de que esto que nosotros decimos se ve en los resultados, porque claramente los análisis económicos lo marcan así. De acuerdo a lo que decías y teniendo en cuenta que Selva Misionera es uno de los siete destinos que se convirtieron en maravilla dentro del país, ¿crees que eso influye en hacerse más conocido? ¿Qué impacto va a traer de acá en adelante? Influye en la sinergia que vamos a generar a partir de ahora con Cataratas de Iguazú, Cataratas de Iguazú como maravilla del mundo, Cero Misionera como maravilla argentina, vamos a generar una sinergia muy pero muy fuerte en donde la experiencia Selva se va a poder desarrollar en cualquier parte de la provincia de Misiones que sea Selva, un millón de hectáreas, un tercio de la provincia es Selva, entonces significa que tenemos toda una posibilidad de desarrollo turístico de norte a sur en la provincia de Misiones, muy pero muy fuerte y vamos a trabajarlo en ese sentido, fundamentalmente con mucho criterio en cuanto a la sustentabilidad, a inversiones de bajo impacto, pero bueno, este tipo de hoteles que son por ahí más hoteles corporativos que tienen digamos una dinámica más de ciudad, que estén clavados aquí en Puerto Iguazú, bueno, nos da la característica de que evidentemente Iguazú tiene un turismo para toda clase, así que me preguntan, bueno, ¿qué tipo de turista es el que va a Iguazú? Y van todos, o sea, vienen todos, viene desde el corporativo como es este, viene el turista que quiere tener una experiencia en un lodge de selva, viene aquel turista que le interesa por ahí conocer otros atractivos que no son justamente cataratas, sino que son otros atractivos que tienen que ver por ahí con el turismo comunitario, con el turismo rural, con el turismo indígena, bueno, digamos, hay como una suerte de abanico de posibilidades y esta opción de ser para todos los mercados, tener una opción para productos turísticos muy pero muy diferentes, bueno, nos marca la tendencia de que Iguazú está transformando en eso, en un destino no solamente de temporada, sino que es un destino hoy que ya no tiene estacionalidad, Iguazú tiene una ocupación hotelera que es un promedio de un 45, un 50%, y esas características se marcan y te dan las claras, digamos, con este tipo de inversión. Teniendo en cuenta que hoy en día no estamos con el máximo pico de turismo, ¿cuáles son las expectativas que tienen para el próximo semestre acá en Iguazú y también en el resto de la provincia? Muy pero muy buena, el próximo semestre para mí va a ser uno de los mejores de la historia de Iguazú, julio va a ser muy pero muy bueno, a partir de agosto ya tenemos el vuelo que va a venir directamente desde Europa, una conexión en principio de dos veces a la semana, o sea que a partir de ahí viene todo un flujo de turista europeo que empieza a llegar en forma directa al destino, en forma más rápida, entonces eso nos va a permitir, digamos, tener todo un nuevo segmento que va a aumentar la porción de los vuelos internacionales, ¿no es cierto? Y por otro lado también los arribo internacionales, y por otro lado también los vuelos nacionales, que también vienen algún, vamos a ir aumentando dos o tres vuelos más de acá a fin de año, con conectividades que van a venir desde Buenos Aires, también de otras provincias de la región, y con una probabilidad de una conexión también internacional con un país del Mercosur, así que bueno, estamos trabajando para que dejarla, digamos, a Iguazú muy pero muy conectada con un aeropuerto nuevo también, y bueno, que todo esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué queremos conectar? ¿Para qué generamos tele? ¿Para qué generamos inversión? Para generar trabajo, o sea, es el fin, digamos, de toda esta actividad, de esta hermosa actividad que es el turismo, esta industria que no está mecanizada, esta industria que es la más humana de todas, que es la que puede derramar en todos los rincones de la provincia, hacemos para generar empleo, para que la gente hoy encuentre en el turismo una posibilidad de trabajo genuino, que genere orgullo, que genere arraigo, y que fundamentalmente los chicos que están estudiando hoy turismo en la provincia de Misiones tengan la posibilidad laboral en su provincia.